Hola mi amor ¿Te puedes saber dónde estás? Aquí disfrutando, que sí, vamos a empezar con los changos ¿Qué con los changos? Miren, amigos, saluden ¿Cómo te va? No te preocupes hijita, aquí estamos disfrutando un poco Estoy con licencia para carnaval ¿Cuál licencia? ¿Cuál licencia? Si no vienes me vas a conocer Bueno, que empiece la fiesta No me hace falta ser soltero Pa' ir a retirarme en el carnaval Yo soy casado, pero he logrado Todo febrero mi libertad Ya aquí, vaya, ya aquí, vaya Que mi grano Con tu tarda una vamos a bailar Porque tengo licencia de carnaval No me hace falta ser soltero Pa' divertirme en el carnaval Yo soy casado, pero he logrado Todo febrero mi libertad Ni por trabajo, ni por amar Vayan sabiendo no voy a estar Nadie me llama, ni me reclama Tengo licencia de carnaval Soy casado y es mi fortuna Bajo la luna carnaval Debojado, debojado, de compromiso Tengo permiso para bailar Soy casado y es un halago Sirve tu trato pa' festejar Nadie sabe de mi existencia Tengo licencia de carnaval ¡Sí, señor! ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! ¡Sí, señor! Cuando el encanto sea y terminar Llega el momento de regresar Voy a sacudirse la serpentina Pa' que mi negra no piense mal ¡Mi negra, que me porto bien! Para el entierro quiero llorar Al desentierro es un año más Vuelvo a la casa, el diablo, la pacha Fiesta norteña, no hay otra igual Soy casado y es mi fortuna Bajo la luna carnaval Debojado, de compromiso Tengo el permiso para bailar Soy casado y es un halago Sirve mi trato pa' festejar Nadie sabe de mi existencia Tengo licencia de carnaval ¡Ja, ja, ja! ¡Eli, tirados! Con tu ternura vamos a bailar Porque tengo licencia de carnaval Soy casado y es mi fortuna Bajo la luna carnavaleada Debojado, de compromiso Tengo el permiso para bailar Soy casado y es un halago Sirve mi trato pa' festejar Nadie sabe de mi existencia Tengo licencia de carnaval Tengo licencia de carnaval Y les agradezco por cantar conmigo No me hace falta ser soltero No me hace falta ser soltero Padre, tres, tira y el carnaval Yo soy casado y es un halago Todos me entero a mi vida y paz La 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 Gracias por ver el video